Buenas tardes amigos por Israel, nuevamente un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes hoy con el privilegio de tenerlo entre nosotros a Pablo Dreisig, filósofo, ensayista, va a tratar sobre un tema muy importante que es conociendo a dos grandes filósofos judíos, Martín Buber y Emanuel Levinas. Pero para presentarlo a Pablo, hoy hemos acordado en tener un coordinador que es nada menos que el profesor Benny Schneider, que todos ustedes lo conocen, sociólogo y psicólogo social, CEO en su momento de la Organización Sionista Argentina. Pablo, en nombre de amigos por Israel, Benny, quiero agradecerle profundamente su colaboración con nosotros y sin duda que vamos a enriquecernos fuertemente con todos los conceptos que ustedes nos van a dar. Así que muchísimas gracias y Benny, te doy la palabra. Gracias por estar. Gracias, es un gusto este encuentro con amigos por Israel y justamente es uno de los temas que enaltecen la identidad judía. Estos dos personajes que Pablo nos va a desarrollar en profundidad tienen que ver con el pensamiento judío y filosófico del siglo XX. El tema de hoy, conociendo a dos grandes filósofos judíos, Martín Buber y Emanuel Levinas. El que va a desarrollar precisamente si el tema es el licenciado Pablo Dreisig. Voy a tratar de sintetizar el currículum para dinamizar la actividad. Él es docente, investigador de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Es realmente una figura destacada en la Cátedra de Gnoseología. Entre otras cosas, es director de la Cátedra Libre de Estudios Judíos, Moisés Mendelssohn, de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador para destacar también. Publicó dos libros, tiene muchos escritos, aparte, Levinas y lo político y Casiner, Mitofachismo y Estado. Quiero destacar, así sintetizo, publicó trabajos filosóficos en revistas afines especializadas. Le recordamos a todos que luego de la exposición habrá lugar para inquietudes, algunas preguntas, y el cierre por el licenciado Pablo Dreisig. Reitero la bienvenida a todos los que están presentes de la Argentina y otros países. Y la verdad, me emociono por el orador, por Amigos por Israel, porque precisamente este título, Amigos por Israel, tiene mucho que ver filosóficamente en el pensamiento de Buber y Leminaz, porque en definitiva privilegian el otro. Gracias Pablo, todo a tu disposición. Bueno, estimado Beni, ante todo, muchas gracias, es un honor para mí participar de este encuentro de Amigos por Israel. También muchas gracias a Simón. Bueno, como bien dijo Beni, se trata de presentar a dos filósofos, que fue un poco la sugerencia de Amigos por Israel, dos filósofos, quizás los dos filósofos más relevantes del siglo XX, en el marco del pensamiento judío, uno podría decir que definitivamente son los dos filósofos más importantes judíos del siglo XX. No es casual que ambos filósofos se hayan ocupado especialmente de la ética, hayan sido los que renovaron el problema ético, como el problema sustancial, la filosofía del siglo XX. Y sin duda, también como dijo Beni en mi presentación, la inquietud, la preocupación, ambos filósofos, quizás sobre todo en Leminaz, en Emanuel Leminaz, pasó por la figura del otro, la utilidad, la otredad, el otro como la figura más importante en torno a la edificación de un concepto ético. Sobre todo es interesante también, y eso lo vamos a ver, ver las diferencias entre ambos, porque es muy interesante contrastarlos, siendo los dos figuras tan relevantes, tan importantes, tan cercanas por un lado, pero también echar luz sobre las diferencias que hacen quizás los dos focos del alma judía, y ciertas modalidades en que se conjuga el pensamiento judío. Vale decir que aquí vamos a intentar ver afinidades, también contrastes, que son dos contrastes que hacen el propio pensamiento judío, sin decir que uno de estos aspectos sea o más importante, o sea más correcto que el otro. Lo cual quizás sea lo mejor, comenzar por una semblanza, todo lo más profunda que se pueda hacer, de ambos, para luego pasar a ver algunas diferencias. Comencemos entonces por Buber, que cronológicamente es anterior a Emanuel Levinas. El ámbito, aparte en que cada uno crece, es diferente. Buber nació en el año 1878 y falleció en 1965, digo para que comencemos a hacernos un dibujo, ¿no? Nace en Viena, pero su educación la toma a cargo sus abuelos, sus padres se habían separado, Adela y Salomón en Ucrania, en un pueblo de Ucrania, y básicamente el talante de Buber, el espíritu de Buber, es claramente la de una búsqueda espiritual, que en el ámbito de la Alemania, de una Alemania y de un judaísmo alemán, marcado sobre todo por la tradición de la Bildung, es decir, la Bildung es esa tradición alemana, luego también tan profundamente yeque, tan profundamente judeo-alemana, descansa por un lado sobre la Haskalá, es decir, sobre el iluminismo judío, sobre la ilustración judía, que ha hablado incluso de una Bildung judía. Todos estos términos, Bildung, Haskalá, refieren a un judaísmo lustrado, reformista, emancipado, citadino, si ustedes quieren burgués, ciudadano, integrado, no digo asimilado, que no es lo mismo, pero integrado, sin estar asimilado, sin estar aculturizado, pero integrado, instituciones reconocidas, y con una práctica del judaísmo radicalmente diversa o diferente a aquellas o aquella de los pueblos del judaísmo oriental, de Europa oriental, o de los shtetl, de las pequeñas comunidades de Europa oriental. Muy diferentes, donde en estas comunidades de Europa oriental había una supervivencia atávica, de supersticiones, de mitos como el Dibuc, de leyendas, un mundo desde alguna perspectiva, sobre todo judeo-alemana, atrasada, pero también desde otra perspectiva, como otros judíos alemanes, como Josep Roth, vieron en ese mundo del shtetl, un mundo mágico, un mundo que ellos habían perdido, que los judíos austríacos alemanes, o de Galicia, habían perdido, y lo veían de un modo pintoresco. Quiere decir que, por un lado, estos judíos alemanes, esta jazcalá, esta ilustración judía, que nace con Moses Mendelssohn, precisamente, tiene una actitud de cierto, de cierta, yo diría, de cierto menojabo del judaísmo oriental, los que llamaban ostjuden, os juden, judíos del este. Por el otro lado, en algunos, una cierta admiración. Recordemos, por ejemplo, los recuerdos de Kafka, cuando por primera vez, ve la famosa obra de teatro en Yiddish, la obra de Teres, como nombré antes a Joseph Roth, hay muchos judíos alemanes que vienen de esa formación de Breslau, del seminario de Breslau, del seminario de Heidelberg, una formación académica, doctoral, y que entonces veían, con cierto menojabo, a las manifestaciones de los entusiastas de los judíos de Europa Oriental, sobre todo identificados con los jacídicos. Una bibliografía académica, no puedo nombrar alguna, pero no es el tema de esta conferencia, pero es como, por ejemplo, Steven Aschheim, que escribió un libro sobre, se llama en inglés, bueno, en español sería Extraños Hermanos, durante este periodo, las diferencias y los enfrentamientos culturales, discriminaciones entre los judíos de Europa Oriental y el movimiento ilustrado, como dije, tuvo como figura principal a Moses Mendelssohn, pero siguió con Abraham Geiger, con Graetz, el historiador, es decir, toda la ilustración judía que históricamente después dio lugar al movimiento reformista, o se identificó en gran medida con el movimiento reformista y con el movimiento conservador dentro del judaísmo. Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque Buber, podríamos decir, es de aquellos judíos alemanes, si bien, él, como dije, se había criado en Ucrania, pero él desarrolló su carrera intelectual en Alemania, dirigió el periódico Agar Yuden, que fue un periódico muy importante de los jóvenes sionistas en Alemania, y esto es muy interesante, sus reacciones contra ese judaísmo de la Bildung, ese judaísmo de la cultura, ese judaísmo de los alemanes de fe mosaica, ese judaísmo en el terreno religioso estaba sobre todo representado por Abraham Geiger y el reformismo, su reacción contra ese judaísmo en el que estaba macerado, que era el espíritu que dominaba en Alemania, o por lo menos en los países de habla alemana, judíos de habla alemana, su reacción contra ese medio va a ser precisamente el descubrimiento del judaísmo de Europa Oriental, es decir, el toma recurso se aprovecha en el buen sentido, explota en el buen sentido la cantera, no sé, hablamos de una cantera de minería, la cantera que ofrecía el repertorio de judaísmo vivo y espontáneo que él descubría en el judaísmo de Europa del Este. Quiere decir que Buber hace jugar la carta del judaísmo oriental, la carta del judaísmo judaísmo asídico contra ese judaísmo alemán, ese judaísmo de la Bildung, ese judaísmo que tiene curso a partir de Moses Mendelssohn, a ese judaísmo que lo siente como muerto, como fosilizado, carente de vida, le opone ese judaísmo que había sido menoscabado por el judaísmo más académico de Brechlau, de Berlín, de Heidelberg. Esto se cumple, se realiza, cobra materialidad, la publicación en dos caminos de Buber de sus leyendas jasídicas, acá fueron traducidas por y dos en los comienzos de la década del 70. Buber traduce en alemán leyendas jasídicas de Pinjas de Koretz, del Valzentov, diferentes tzadik, sabios, pacíficos, que comportaban todo lo opuesto del saber doctoral que caminaba, que cambiaba en el judaísmo alemán. Era doctoral, un judaísmo académico, un judaísmo de estudio, de estudio formal, en cambio, los sabios jasídicos eran zapateros, hombres sencillos, ¿no? Tenían estos atributos de sabios sin haber cursado estudios formales, ni siquiera siendo eruditos en Talmud. de otra parte, la irreverencia de estos sabios jasídicos, que sus enseñanzas las hacían en el bosque, fumando, cantando, bebiendo, se oponía diametralmente al ambiente rígido, académico del judaísmo alemán. Buber entonces acusa el impacto de la judería de Europa del Este y como decía, hace jugar esa carta. Por otra parte, y mientras tanto, hay muchos aspectos para hablar de Buber, no nos va a alcanzar casi el tiempo, voy a tratar de dar algunas cuestiones fundamentales, pero al mismo tiempo, por supuesto, que continúa estudios académicos, es decir, su fascinación por este mundo extraño de los judíos de Europa del Este, no es óbice para que continúe sus estudios académicos académicos de filosofía alemana, siendo una influencia muy importante entre sus lecturas un filósofo alemán llamado Dilltay. Este filósofo alemán, muy influido por el romanticismo alemán, alemán, es una gran influencia en Buber no solo el pensamiento jasídico, sino el romanticismo alemán, este filósofo Dilltay había puesto en primer lugar la idea de vivencia, la idea de vivencia para resumir un poco la idea de que antes que el conocimiento de las cosas de los otros, yo tengo una vivencia, la vivencia es una percepción de la realidad que no implica necesariamente un orden epistemológico cognitivo, sino que tiene que ver con un modo de sentir y experimentar la realidad mucho más inmediato que la forma de la razón del conocimiento. de otra parte Buber a partir de esta idea de vivencia y a partir de una cierta lectura del Tanaj de la Biblia él infiere todo el Tanaj ha ritmado ha sincopado que el ritmo del Tanaj es de la Biblia es el diálogo ininterrumpido entre Dios y el pueblo judío. De modo que en la promesa Abraham en la relación con Noé sobre todo sabemos en la primera parte del Tanaj después luego la figura de Dios se va como alejando al comienzo hay un diálogo mucho más directo entre Dios y el pueblo o los líderes del pueblo o los patriarcas pero él entonces tiene un insight allí y se da cuenta de que hay algo en el judaísmo que quizás no está en el cristianismo ni en otras creencias que es esta preeminencia de lo dialógico del diálogo del diálogo y es allí que él comienza a pensar en la figura del Ich und du en español yo y tú Ich und du libro que escribe en alemán es el libro más importante de él luego escribió otros textos pero escribió otros antes un libro llamado Daniel pero Yo y tú permanece el libro más más importante en ese libro lo que Buber marca es que el acontecimiento la experiencia originaria del ser humano es su su interpelación por un otro por un tú es decir de algún modo esto es una curvatura sobre la egología o el narcisismo en el que está asentado el saber occidental esta eminencia con el que diálogo este establecimiento del diálogo se ve el diálogo en varias dimensiones en una dimensión personal ahí viene la influencia del romantismo y del pensamiento alemán pero lo ve también en la tradición bíblica y tanto es así que él emprende con otro gran filósofo alemán judeo-alemán Franz Rosenzweig emprenden juntos una nueva traducción de la Torah al alemán un poco para desafiar la que había hecho Lutero pero también la que había hecho Mendelssohn la que había comenzado a ser Mendelssohn y en esta traducción el ritmo del texto bíblico es sobre todo el diálogo la figura del diálogo es casi una figura podríamos decir musical ¿no? ese es el ritmo del texto es un diálogo permanente Buber consideraba que la esencia del hombre es el diálogo mantener el diálogo y en el diálogo por otra parte se asentaba una ética hay por otra parte una ética del diálogo el diálogo el diálogo significa que yo debo respetar a mi interlocutor fíjense que la tradición del diálogo viene desde Platón desde los griegos no es solo bíblica tenemos los diálogos platónicos Sócrates es una suerte de dialoguista permanente y esto no lo desconoce Buber es decir que Buber encuentra una ética judía que incluso se reencuentra con una ética socrática que pertenece a esa gran tradición del diálogo que en la filosofía griega también se suele llamar mayéutica por el otro lado Buber en su búsqueda espiritual fue un gran sus posiciones no 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 fueron sin problemas participó de varias polémicas con otros intelectuales y pensadores judíos y fue uno de los primeros sionistas él participó casi yo diría de manera activa en 1899 del congreso sionista del tercer congreso sionista y su sionismo fue lo que se dio en llamar el sionismo cultural no me voy a meter ahora en un tema que sería una una conferencia parte de los diferentes tipos de sionismo que sean en esa época sionismo cultural sionismo político sionismo religioso el rapuc hay muchos tipos de sionismo pero básicamente lo llamado sionismo cultural es de Buber parte de una definición del judaísmo como una cultura el sionismo de Buber es muy interesante porque Buber en esa época tiene discusiones una gran figura del judaísmo alemán una gran figura Hermann Cohen algunos habrán oído hablar Hermann Cohen fue uno de los grandes pensadores judíos neocantiano socialdemócrata un neocantiano de Marburgo de la universidad de Marburgo un gran gran filósofo pero que al comienzo del sionismo descreía del proyecto sionista Buber mantiene una discusión con Buber Buber defiende el proyecto sionista paradójicamente Buber lo defiende apoyándose en la noción de pueblo pueblo es una noción y acá vienen las paradojas de la historia muy cara al folclore y al nacionalismo alemán es decir que paradójicamente su primer sionismo se basaba él tenía una idea centrada en el sionismo sobre todo en la idea de pueblo en el folc ¿no? estaba muy cercana a las concepciones nacionalistas alemanas por supuesto no las nacionalistas alemanas nazis sino las concepciones lo que hoy llamaríamos folclóricas ¿no? de reivindicar la noción de pueblo como fol ¿no? en este caso el pueblo judío y él se mueve muy tempranamente mucho antes del establecimiento del Estado de Israel al mandato británico a Palestina de esa época y forma parte de aquella generación con Magnus y otros Berman Hugo Berman que fundan la Universidad Hebrea de Jerusalén ¿no? vale decir que luego él tuvo muchas discusiones porque bueno cuando ya ha avanzado el tiempo ya en Israel va a tener discusiones críticas sobre el tema del sionismo bueno él siempre fue un sionista cultural socialista podríamos decir de un modo muy particular y sobre todo acá viene también otra gran discusión tuvo Buber nunca aceptó la religión oficial nunca aceptó digamos lo que podríamos llamar el judaísmo rabínico sino que él siempre estableció una distinción que se le debe a él entre religión y religiosidad es decir para él el judaísmo es una religiosidad no una religión siempre estaba alerta los modos en que la religiosidad cristalizaba o se volvía la misma crítica que él había hecho a la Bildung del ambiente judío alemán no el peligro de que las fuerzas vivas que alimentan una tradición religiosa se institucionalicen se burocraticen y pierdan esa sabia vital que él de joven había encontrado en el judaísmo jacidico es interesante que este redescubrimiento por parte de Buber de la noción de pueblo que me parece muy importante y a la que él no renunció nunca sin embargo él tuvo una otra gran discusión filosófica que tuvo fue con Harrison Scholem no me quiero extender en esto pero su propia concepción del jacidismo claramente estaba macerada en su su cercanía con las tradiciones del vitalismo de la filosofía alemana con la filosofía de Simmel la filosofía de Dilltay Schiller con las tradiciones no racionalistas alemanas hizo que su lectura del jacidismo según Scholem sea un jacidismo imaginado idealizado un jacidismo que se acercaba mucho a los cuentos de Hoffman a la tradición alemana folclórica que formaba parte del mismo movimiento de fascinación que había tenido Buber por los cuentos jacidicos es decir Harrison Scholem era un investigador curto absolutamente de la tradición balística ¿no? de manera en que trabajan los historiadores y filósofos de las religiones comparadas de manera muy rigurosa encontraba que la visión de Buber era una visión idealizada una visión estereotipada muy influida entonces por la tradición alemana la tradición clásica alemana en términos de Schiller en términos de los hermanos Grimm esa tradición del folclor culto alemán y realmente fue un debate muy interesante con aspectos teóricos muy finos muy refinados la relación entre Buber y Scholem nunca se recuperó después de esa discusión ellos habían sido muy amigos compartieron ser los primeros que fueron al mandato británico en Palestina en la década del 20 pero después estos malentendidos y estas discusiones erosionaron mucho su relación no sé creo que no voy a llegar con el tiempo porque me pidieron dos filósofos vamos a llegar vamos a llegar Pablo la verdad te agradezco el esfuerzo porque conozco de esta síntesis pero bueno está el pibe Levinas también vamos entonces a Levinas Levinas en esta caracterización que hicimos recién tiene un perfil en alguna medida semejante y en otra difiere hay diferencias también marcadas en principio Levinas no nació en Viena como nació Buber tampoco era un jacídico si bien era de Europa del Este sino que perteneció pertenecía más bien a una tradición familiar digamos de algún modo de aquellos que en Europa del Este confrontaron con la tradición jacídica y que perseguían un tipo de saber judío más apegado al estudio no tanto a estas efusiones estáticas místicas propias de la tradición jacídica el centro de aquellos que en su momento es dentro de Europa Oriental recordemos también que la jacalá el iluminismo mencionamos en Alemania también llegó a Europa del Este Nachman por ejemplo y otros pensadores importantes pertenecieron a lo que podríamos llamar las corrientes de la jacalá en Europa Oriental y Levinas nace en el seno de una familia de libreros que tenían una librería en una zona en Lituania Ovno o Kaunas cerca de Vilna en Lituania y Lituania precisamente en aquella época era considerada la llamada la Jerusalén del Este un centro intelectual muy importante con la revolución no del 17 sino en la revolución anterior al 17 a la locura del 17 en Rusia que va a dar lugar a la Unión Soviética hay una revolución anterior que es la de 1905 pero ya en la revolución de 1905 la en Rusia se empiezan a ver las cosas difíciles y la familia de Levinas se desplaza primero hacia Estrasburgo en Francia Estrasburgo es la zona de Alsacia Lorena la zona límite entre Alemania y Francia donde está esa catedral maravillosa donde están los vitros de Chagall muchos lo recordarán por eso y es una zona de Francia donde se habla un poco de alemán Levinas ahí muy joven tiene esos recursos que tenían ciertos judíos porque entonces como sabía yidish podía hablar perfectamente alemán hablaba hebreo hablaba francés lo cual tenía una serie de recursos muy particulares y muy especiales esa extraterritorialidad de los judíos sobre todo en una época que muchas veces podían manejar muchos idiomas y moverse muy bien bien ahí Levinas traduce el libro de Husser muy importante que se llama Meditaciones Cartesianas siendo muy muy joven y a partir de gracias Graciela a partir de la meditación quinta de Husser que traduce que Levinas traduce esa meditación está dedicada al otro el problema filosófico de la empatía o sea la comprensión del otro el lugar del otro de modo que muy tempranamente vía su maestro Husser judío lo que se convierte pero un gran un filósofo enorme él él comienza a familiarizarse con esta idea de la alteridad de la otredad bueno contestó los saludos gracias Pablo igualmente entonces este y de allí y acá viene una torsión un momento muy importante Levinas asiste en Freiburg la Universidad de Freiburg a las lecciones de un señor va a dar que hablar un señor muy inteligente pero nada agradable llamado Martin Heidegger y Levinas se convierte Levinas traduce es el que introduce Heidegger en Francia en un trabajo de la ECA del 30 que se llama Martin Heidegger la ontología que aparte fue traducido muy tempranamente al español en la revista Sur que publicaba Victoria Ocampo fíjense ustedes este lugar de la cultura argentina que Victoria Ocampo en la revista Sur publica publica este trabajo muy temprano la ECA del 30 lo publica Levinas sobre Heidegger es un trabajo ponderativo digamos es un trabajo que festeja la filosofía de la llegada de la filosofía a Heidegger como una renovación de la filosofía pero siendo uno de los mejores intérpretes de Heidegger en el año 1900 en el en el 33 Levinas escribe un pequeño trabajo un opóculo en una revista católica en la revista católica que hoy llamaríamos católicos progresistas son católicos que se llamaban en esa época personalistas que eran católicos muy abiertos católicos con una perspectiva humanista la revista Sprite que es una revista que aún sale de filosofía en Francia una revista católica donde influyó mucho un filósofo cristiano siempre siempre estuvo muy en diálogo con el judaísmo esta revista y allí publica Levinas un trabajo que se llama algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo es un trabajo excepcional donde él ya en el 33 cuando todavía estábamos lejos de muy pocos intelectuales o pensadores o ciudadanos podían siquiera circular o imaginar las derivas que iba a tener la asunción de Hitler al poder pero Levinas en ese artículo que es premonitorio hace un finísimo análisis del hitlerismo así lo llama Levinas como una filosofía dice que se basa en lo mítico en el retorno de los mitos en el retorno del paganismo como un retroceso civilizatorio entonces es uno de los pocos trabajos junto quizás con Bloch también tiene un trabajo pero son muy pocos son muy pocos los que comienzan a ver en esa época las dimensiones reales del fenómeno de la ideología nazi quiero decir que Levinas comienza a ser una carrera filosófica destacadísima sus primeros trabajos de evasión de la existencia al existente son trabajos de reflexión filosófica increíbles donde él parte de experiencias filosóficas como el insomnio la pereza la noche para a partir de allí poner en cuestión la tradición filosófica occidental donde según Levinas hay una primacía de la categoría de lo mismo lo mismo con mayúscula lo propio el yo un olvido de la figura del otro la alteridad que siempre Levinas relaciona con el guér la viuda el huérfano el extranjero el texto bíblico es decir que lo que hace Levinas es unir una cuestión filosófica que es la figura del otro como con todo un background un fondo bíblico entonces lo que resulta de allí es una reflexión que no pierde un ápice de rigor filosófico que al mismo tiempo incorpora toda la tradición el acervo de la tradición judía es importante también decir sobre Levinas que Levinas es a diferencia de Buber gracias a su viaje a Palestina en esa época al mandato británico en la década del 20 sortea los horrores de la guerra y de la Shoah un cambio Levinas tocado por la tragedia salvo que como Levinas siendo joven vestía uniforme se alista en la guerra para pelear entonces cuando es capturado no es capturado en tanto que es judío sino en tanto que es soldado por lo tanto va a un lager va a un campo no de concentración sino a un campo de tensión por supuesto las condiciones eran diferentes en el campo en el lager comienza a escribir su obra filosófica la comienza allí de hecho ahora se están editando en francés las obras completas de Levinas y los dos primeros tomos se llaman escritos de la guerra o escritos en el campo escritos de cautiverio le pusieron de cautiverio ya están los dos primeros tomos traducidos al español por editorial Tota y son los escritos él comienza a escribir en esa época ahora su gran libro su gran libro va a aparecer en su tesis su tesis de habilitación en la Sorbonne que va a dar lugar en el libro Totalidad Infinito un ensayo sobre la exterioridad así se llama el libro todo el libro es esta tesis de Levinas de la preeminencia del otro y de la otredad la ética basada en el otro dicho muy simplemente porque bueno hablar de la filosofía necesitaríamos a Cés directamente y comienza al mismo tiempo su tarea docente él dirige el colegio de la alianza israelita universal que era un colegio en que sigue es un colegio muy importante en Francia y sobre todo se nutía de los jóvenes inmigrantes cefardíes de la zona del norte de África que emigraban a Francia la escuela israelita universal o alianza israelita universal fue director del colegio y profesor titular en la Sorbonne su otro gran libro su segundo gran libro fue de otro modo que cero más allá de la esencia y al mismo tiempo tiene unos libros que reúnen sus intervenciones en el congreso de filósofos judíos de habla francesa son sus lecciones talmúdicas los libros que se publicaron como lecciones talmúdicas las hizo siempre publicar aparte de sus libros filosóficos eran lecciones que él daba en en estos congresos de filósofos judíos de habla francesa se organizaron y siguen organizando hace como 30 años todos los años y que los dirigía un filósofo judío suizo si no me equivoco llamado Alprinconant bien ahí presentaba siempre Levinas una lectura del talmúd que por supuesto no lo hacía como un temudista sino lo hacía como un filósofo que aprovechaba todos los recursos filosóficos que había en estas porciones del talmúd ahora por supuesto Levinas murió la fecha exacta de la muerte fue en 1965 no perdón Levinas murió en el 95 en el 65 murió Buber en el 95 murió Levinas murió justo el día de Navidad porque me acuerdo del día 24 no es Navidad 24 23 a la noche una cosa así y hoy su obra digamos la obra de Levinas ahora podemos empezar la comparativa un poco con Buber la obra de Levinas hay que decir trasciendió mucho más allende el judaísmo que la obra de Buber la obra de Buber quedó en una situación un poco difícil la obra de Buber quedó en una situación difícil no difícil pero digamos difícil en cuanto a su recepción porque dentro del judaísmo si bien acá hay un colegio Martin Buber pero su obra poco leída incluso en el mundo judío como no es una obra religiosa no creo que es poco leída la obra de Buber esto uno se da cuenta por las ediciones de los libros en cambio Levinas fue mucho impacto Levinas algo curioso Levinas fue mucho impacto en el mundo cristiano fue mucho impacto en el mundo cristiano por varias razones primero por una razón fue más allá de la voluntad del propio Levinas nosotros dijimos que Levinas centró su filosofía en la idea del otro y el otro es para Levinas el necesitado es el otro subalterno es el otro indigente es el otro desamplado muy interesante porque un gel nunca habló Beni mira te voy a pedir vamos redondeando dado que el tiempo como siempre se dice es tirano y así vamos terminando tu exposición y damos lugar a alguna pregunta para que después puedas vos hacer la síntesis final adelante como decía la suerte la recepción del pensamiento de Levinas paradójicamente fue mucho más más receptivo al mundo cristiano en un momento dado no hoy pero en un momento dado porque en la década del 70 sobre todo cuando hubo esta efusión del pensamiento cristiano con la liberación con los latinoamericanos curiosamente este pensamiento de Levinas tan centrado en el Talmud en la tradición judía en la Biblia etcétera etcétera fue incorporado las teologías de la liberación latinoamericana que encontraron en los pueblos originarios y en las comunidades entre comillas oprimidas de latinoamérica a ese otro oprimido a la viuda al huérfano de hecho todas las obras de Levinas la primera fue traducida por Enrique por por un por un etólogo de la liberación por un cura y el gran difusor de Levinas durante la década del 70 y del 80 fue Enrique Dussel que era un pensador cristiano exilado en México muy comprometido con los movimientos latinoamericanos de liberación etcétera etcétera si acá el rabino Marshall Mayer estaba muy cercano aparte de estar cercano a Heschel Abraham Heschel sí por supuesto estaba muy cercano a Levinas y a Buber no va a haber tiempo me quedó algo pero no no va a entrar así que voy ahora por terminado voy a hacer para una próxima de un debate un debate no llegué al debate concreto hubo un debate entre Levinas y Buber que tiene que ver con una interpretación de un pasaje bíblico en el libro de Samuel sobre los amalecitas es muy interesante porque sí en ese momento además de la polémica que tuvo Buber con Scholem Scholem entonces tuvo otra polémica con Levinas esa polémica tuvo que ver con la interpretación de un pasaje bíblico que tiene que ver con el rey Saúl hoy no vamos a tener tiempo será para una próxima reunión pero por lo menos aviso que está este elemento bueno Beni bien gracias Pablo fundamentalmente por la profundidad de tu conocimiento y sé muy bien lo que es la dificultad de sintetizar ya que en estos casos todo es importante y todo es significativo quiero destacar que muchos comentarios de agradecimiento desde Perú Montevideo recién desde Toronto también sumado a todo el público de Buenos Aires de Argentina que nos conocen y hablan de un placer etcétera etcétera de tu exposición bien yo quisiera acá este preguntas una es sintetizando un poco tampoco para extenderlo mucho ¿qué impacto tuvo la religión judía en el pensamiento o en la filosofía de Buber? ¿qué impacto tuvo? como dije antes sí por supuesto que el impacto fue digamos absoluto yo diría que la religión la religión de Buber nunca pudo separarse de su tanta admiración por el movimiento jazídico una evitación de los marcos institucionales un planteamiento metafísico en el que la religión participa del orden vital no del orden ni intelectual ni institucional eso como una condición de una religiosidad viva acá cuando digo viva quiero decir en términos se acerca mucho a esta idea un poco del romanticismo alemán que mencionaba antes es esta idea de que la religión debe dar una idea de plenitud en todas las dimensiones de lo humano hay otras cuestiones de las que no hable lo que bueno que serían interesantes a ver este tema que es la idea de cabaná una idea una idea la intención la intención pero en en buber es orientar todo hacia un sitio es una idea de intención pero también de orientación correcto de hacerlo con todo el corazón entonces eso es eso es un punto problemático en buber una cosa Benny yo te autorizo los que quieran mi mail para hacerme preguntas o si quedan preguntas podés dar mi mail sin ningún problema perfecto mira algo que nos estimula Maxime con la experiencia docente donde nos están intimidando amigos por Israel nos dicen una hora es poco tiempo una hora es poco tiempo necesitamos más y estos temas nos enriquecen a todos estoy tratando de sintetizar tengo otra pregunta si adelante adelante te voy a hacer otra pregunta estoy a disponibilidad de cualquier pregunta si quieres mi mail no hay ningún problema perfecto Pablo mira tengo acá otra pregunta si si que pasó con Levinas Heidegger y la Shoah pasó mucho Levinas Heidegger y la Shoah Levinas como dije antes escribe un texto a comienzos del 30 advirtiendo ya el tema y en los los escritos también del 30 sobre todo con un libro que él escribe que es de elevación su ruptura pragmática con Heidegger aparte es interesante porque sólo podía tirar abajo si se puede usar esa expresión en términos filosóficos pero podemos decir que un un cross en la mandíbula seguro que le embate Levinas a la filosofía de Heidegger alguien que conocía profundamente esa filosofía que de alguna manera había sido macerado en ese ambiente por Husser y por Heidegger es decir que Levinas tenía efectivamente instrumentos para hacer frente a Heidegger y lo hizo perfecto mirá acá me acaba de llegar una pregunta yo veo que hay un montón de preguntas en el chat vos las vas leyendo ¿no? sí yo ya las recogí y trato de sintetizar un poco porque a veces se superponen ¿viste? y la intención ya que hablaste de Cabaná es la misma porque la pregunta es ¿qué lectura Pablo qué lectura recomendás para empezar a estudiar la obra de Levinas ¿qué sugerís? ¿qué texto? ¿qué lectura? es muy difícil hacerlo solo porque es una obra filosófica digamos a ver difícil el libro de Levinas que lo editó el Fondo de Cultura Económico de México pero está un poco agotado se llama Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo es interesante pero es un pensador que hay que leerlo con alguien o una buena introducción porque es un filósofo no es un filósofo digamos obstruzo pero hay que leerlo con alguien porque requiere una guía es un filósofo leer los textos de la Biblia requiere una guía bien está planteado como una inquietud para un próximo desafío este por eso en la concepción judía cuando se habla de comenzar empezar es para terminar y terminar es para empezar así es la concepción incluso en vísperas de un año nuevo judío quiero comentar que espera que se pueda ves acá que se pueda continuar dado que espléndida la locución etcétera bueno la verdad este muy agradecido y como yo digo este siempre es bueno empezar pero como hablamos varias veces Pablo en la tradición judía al decir jadej y ameno que queden y renovarán los tiempos como antaño quiere decir que renovamos tratamos el tema pero no siempre desde el mismo lugar y eso es parte del enriquecimiento sí así que muchas gracias y un comentario habitualmente se cuenta que muchos alemanes se consideraban más alemanes que judíos a tu modo de ver Pablo cómo se conjuga esta pertenencia a un país de nacimiento y también ser parte de una nación sin territorio bueno es otro tema bueno varias cosas adelante la primera acá me están pidiendo por chat el mail lo escribo sí sí pasalo no tengo problema en escribirlo también les digo algo la catedra Moses Mendelsohn hablando de judíos alemanes dirijo vamos a tener una conferencia gratuita los que quieran me escriben y yo les envío el link sobre y también te invito a vos vení sobre Kafka y el sionismo la va a dar un profesor de la universidad de Leipzig Alemania en español así que bueno creo que les va a interesar Kafka y el sionismo perfecto me escriben y bien yo sugeriría pero vos me hiciste una pregunta adelante vos me hiciste una pregunta no quiero dejarla pasar ahí escribo si quieren mi mail no quiero dejar pasar la pregunta tuya que es muy importante yo no no quiero o sea hablando de los judíos alemanes es un tema que a veces es estigmatizado yo creo que creo que el proyecto y la tradición judía alemana es fundamental en el judaísmo que ha dado grandes luces es cierto también que muchas veces abrigaron esperanzas desmesuradas e inocentes la posibilidad de una simbiosis que fueron entre ciegos y bueno ustedes saben la historia del rabino Beck en Alemania la propia Hannah Arendt tenía tanto de este judaísmo alemán y que bien seguramente la hizo ciega la cegó frente a algunas situaciones particulares el rabino Leo Beck Hannah Arendt no hay que olvidarse que el propio Buber era alemán que Franz Rosenzweiger era alemán que Herrscher Schoelen fue alemán en estas cosas no quisiera generalizar que uno es injusto ¿no? porque yo creo que aportaron muchísimo y que también tuvieron muchas dificultades pero también apostaron por una renovación del judaísmo creo que nosotros tenemos que retomar mucho de aquel proyecto de la Bildung porque me parece importante apostar a un judaísmo que pueda convivir ciudadanamente con los países en los que estamos me parece que ese es un buen legado me parece que también tenemos que mantenernos más alerta de las esperanzas inocentes que mantuvieron muchos de aquella gran generación de judíos alemanes no sé si te satisface mi respuesta en estos términos pero es lo que se me ocurre ahora como respuesta interesante como estos judíos alemanes fueron construyendo y se fueron reconstruyendo incluso entiendo que el propio Levinas con lo que padeció en la Alemania nazi toda su filosofía todo su pensamiento es una reconstrucción del pensamiento ético después de la segunda guerra es decir cómo se recupera estos valores y esos principios y no sé si estás de acuerdo pero estos pensamientos de Levinas y de Buber me hacen pensar en lo que necesitamos en el siglo 21 que es aquello que nos puede empoderar que es aquello que uno podría ir superando a pesar del panorama o el escenario que uno vive interesante que los dos y gracias Pablo porque se deduce de tu exposición que ya sea Buber con el yo tú o cuando Levinas habla que cada otro y el yo de alguna forma o es el yo es la suma de todos nuestros o de todos nuestros encuentros que uno tiene está reflejando un pensamiento tal búdico si me permiten que tiene que ver con el hombre si y el marco en el cual vive ya en Babilonia se destacaba lo que tiene que ver en términos de hoy la pertenencia y la pertenencia humildemente potencia la identidad gracias recibí acá desde Chile Pablo me escriben que sos un libro abierto y nos están presionando para retomar este tema y al cual podemos agregarle algún otro pensador hablaste de de Franz Rosenzweig y realmente su pensamiento donde también Levinas se fue nutriendo bueno quiero reiterar no por formalidad sino con cabana así como dijiste Pablo el agradecimiento de amigos por Israel a todos aquellos que se han sumado hoy a todos los que de distintos lugares esperemos que nos hemos energizado un poco con este conocimiento y lo positivo que siempre se despierta el gusto y la necesidad de seguir profundizando gracias Pablo este y la verdad es un gusto encontrar y reencontrarnos con mucha gente por eso los abuelos solían decir portate bien porque en algún momento te van a agarrar y te van a reconocer lo traduzco del y quiero a todos los amigos por Israel invitarlos a la próxima actividad que es a ver acá debo tener el machete el próximo sábado por supuesto después de Shabbat el sábado 14 a las 19 dado la dinámica y la diversidad de interés de intereses vamos a tener un concierto internacional en ladino un concierto judeo español con figuras argentinas incluso una japonesa que vive en Israel y sobre esto entran a la página de amigos por Israel o todos los que recibimos información ya vamos a recibir se nos reiterará esta invitación para el próximo sábado 14 te aplaudimos Pablo y como se dice en el pensamiento y el vigor macabeo que también Buber y también Levinas lo retoman desde lo que hace al pensamiento filosófico Hazak de Emad gracias y buenas noches a todos fue un gusto buenas noches hasta luego gracias amigos por Israel y a los amigos que acá veo que no veía hace mucho muchas gracias gracias saludos Pablo todos Graciela más gracias 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 gracias